A la Ciudad de México, allá se encuentra Ángel Coronel con la información más sobresaliente. Adelante, Ángel, buen día. Muy buenos días, Ricardo. Abel Bá, te saludo. Saludos a nuestro abuelo auditorio, radio medio y vivo desde la capital de mi país. Pues mira, a pesar de que en las inmediaciones del Senado de la República fueron federadas por cientos de integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, en los cuales se ocasionaban contratiempos para automovilistas que circulaban por esa feria, la Ley General de Servicio Profesional Docente, que establece criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción y reconocimiento, así como la permanencia en el servicio, pues fue aprobada por mayoría en lo general y en lo particular por las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado. Esto fue precisamente a las 18 horas cuando se aprobó precisamente esta ley en estas comisiones. El examen ratificado Pax Trans, pues establece que será aplicable a los maestros de Educación Básica y Media Superior, así como la obligación, pues de someterse a evaluaciones periódicas de su labor en las aulas. El ingreso del nuevo personal, pues, será mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, donde serán aceptados quienes alcancen los mejores puntuajes. Cabe destacar, Ricardo, que, pues, esta aprobación de esta reforma, precisamente, pues, se llevó a cabo en el Pleno Cameral del Senado de la República que preside Raúl Cervantes Andrade, y se turnó, precisamente, pues, la madurada de este miércoles al Ejecutivo Federal, pues, por el fin de que sea promulgada luego de una discusión, pues, de ocho horas que se llevaron a cabo y que dio comienzo a las seis, doce horas de ayer martes. Y, bueno, pues, la Cámara, en lo general y en lo particular, con la aprobación, 102 votos a favor, 22 en contra, pues, este ordenamiento establece, pues, criterios, términos y condiciones para el ingreso a la promoción, así como el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Cabe destacar que a la, bueno, pues, el siete minutos de la madrugada de hoy miércoles, el titular de la mesa directiva de la Cámara, Raúl Cervantes Andrade, pues, dio por aprobada en lo general y en lo particular esta legislación, la cual, como comentaba al principio, pues, jornada de inmediato al Ejecutivo, pues, para los efectos constitucionales correspondientes. Cabe destacar que esta nueva normatividad será aplicable a los maestros de educación básica y media superior y establece una obligación de someterse, pues, a evaluaciones periódicas en su labor de aulas. Asimismo, también, regular el servicio profesional docente en educación básica y media superior, establece perfiles para metros, indicadores para el propio servicio profesional, regular los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional. Y, bueno, pues, así esta misma ley habrá de impedir prácticas que han sido perlimiciosas y que han lastimado a la sociedad y que, sobre todo, pues, también han lastimado a los maestros mismos. Asimismo, a nombre del Partido de la Oficina Democrática, por el senador de Michoacán y exligente de la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación, Raúl Borón Orozco, pues, anticipó que la mayoría de los senadores de su partido contraían en contra tratarse de una normatividad que conculca los derechos laborales de los profesores del país. Sin embargo, pues, nuevamente, en la madrugada se dio precisamente esta aprobación de esta reforma y, bueno, la cual, pues, espera que sea promulgada por la Presidencia de la República. En otro lado, diría que también te comento que la Cámara de Diputados, en voz de su presidente, el panista Ricardo Anaya Porte, condenó el presidente accionaje de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano y, bueno, respaldó las acciones que han tomado, pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores para investigar el caso. Cabe indicar que la Secretaría de Relaciones Exteriores demandó al gobierno del presidente Barack Obama una investigación exhaustiva por posibles actos de accionaje contra el presidente Enrique Peña Nieto y citó, pues, al embajador de Estados Unidos, Anton Cuenz, para, pues, retratar el asunto. Asimismo, el licitado por Guanajuato, Miguel Alonso Raya consideró bastante ofensivo el presunto accionaje de Estados Unidos contra el mandatario Enrique Peña Nieto cuando se desempeñaba como candidato y presidente electo en el 2012. Cabe indicar que el escionaje que se realizara, pues, a funcionarios de México, así como a la hora presidente de la República, enrique Peña, supuestamente por la Agencia de Seguridad Nacional y Seguridad por sus siglas en inglés y que de acuerdo con consideraciones del ex informático Edward Sonder, quien señaló que, pues, habría intervenido correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de Peña Nieto durante la campaña presidencial del 2012. Cabe destacar, Ricardo, que este tema, pues, será abordado precisamente también en la reunión interparlamentaria que próximamente se llevará precisamente en Estados Unidos. Fue como lo diría o acorde exactamente el diputado Luis Carlos Segovia del PRI, quien es el presidente de esta comisión y quien viajará, pues, este fin de semana a la capital estadounidense de Washington, pues, para afinar estos detalles de la reunión interparlamentaria de México-Estados Unidos que se llevará a cabo en los próximos meses. Asimismo, Luis Alberto Villarreal García, coordinador de Acción Nacional, pues, no se quiso quedar atrás y condenó el presunto espionaje de Estados Unidos contra el presidente Enrique Peña Nieto y solicitó a las autoridades enviar una carta diplomática para pedir una explicación del caso. Así es como está la información, Ricardo, en la capital del país. Y, bueno, por último, te comento, pues, que están preparados nuevamente los de la coordinadora, pues, para llevar a cabo nuevamente manifestaciones aquí en la Ciudad de México. Se habla ya, pues, de que gente de estos organismos, pues, ya se encuentran justamente, pues, para iniciar una mega marcha desde el Auditorio Nacional a la Residencia Existencia de los Pinos y, bueno, pues, también a ambas cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Gobernación. Pues, nuevamente, habrá deshichamiento vehicular justamente en la capital del país. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Ricardo. Gracias.